Con más de una decena de actores en escena se presentó la víspera el montaje Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. La función única a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano, dirigida por Francisco Hernández. Pretexto perfecto para rendir cálido y merecido homenaje a la actriz mexicana en retiro, Marta Ofelia Garindo Galván, quien interpretó al personaje de Doña Brígida. Un clásico que relata la historia de Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía, aquellos quienes se vuelven a reunir en la hostería de Laurel, para conocer al ganador de la apuesta que tienen pendiente. Un reto para ver quién durante un año hizo las mayores hazañas y fechorías, entre ellos enamorar a las mujeres a su paso. Con la participación de Miguel Alonso, Claudio Morales, Violeta Isfel, Eugenio Bartilotti, Marcos Cuiti, Jessica Gamés, Norma Duarte Lucía, David Villarreal, Raúl Tirado, Ramón Valera, Francisco Arroyo, Marta Ofelia Garindo, Agustín de Jesús, Luis de León y Jacqueline Briviesca. Estrenada hace 173 años en España, en México se ha presentado de manera permanente aún en tiempos difíciles para el país, como la Revolución Mexicana. Arraigo capitalizado por Francisco Hernández, quien con su puesta en escena logra que el público en general se adentre en el contexto histórico en el que se desarrolla Don Juan Tenorio. Con información de Juan Carlos Castellanos y Verónica Torres Lizama, e imágenes de Erick Gómez, Notimex.